oración de sanación física y espiritual por los enfermos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén padre santo tú manifiestas tu poder y derramas grandes bendiciones realizando curaciones señales y prodigios por el nombre de tu bendito hijo jesús para que al nombre de jesús se doble toda rodilla en los cielos en la tierra y entre los muertos y toda lengua proclame que cristo jesús es el señor para gloria de dios padre creemos que el nombre de jesús hay sanación liberación y salvación también creemos en tu palabra donde nos dices no hay salvación en ningún otro pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el cual debamos ser salvados envía señor el coraje el valor y el poder de tu espíritu santo para que se realicen los signos y prodigios curaciones y milagros en nosotros en este momento de gracia señor jesús creemos que estás vivo y resucitado creemos que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar y en cada uno de nosotros te alabamos y te adoramos te damos gracias señor por venir hasta nosotros como pan vivo bajado del cielo tú eres la plenitud de la vida eres la resurrección y la vida tú eres señor la salud de los enfermos hoy queremos presentarte a todos los enfermos para que tengas compasión de ellos padre eterno te pedimos en el nombre de jesús que extiendas tu mano nos des el espíritu santo para convertir los corazones y liberar a tu pueblo por el poder del nombre de jesús bendícelos a todos y haz que muchos vuelvan a encontrar la salud que su fe crezca y se vayan abriendo a las maravillas de tu amor para que también ellos sean testigos de tu poder y de tu compasión dios padre en tu santo nombre nosotros te pedimos con la fe que nos es posible que se realicen entre nosotros curaciones físicas y espirituales te pedimos que salves y sanes a los matrimonios que las familias se reconcilien y vivan unidas por medio de tu amor que nuestros corazones sean curados y desaparezca todo odio y resentimiento hacia nuestros hermanos que los oprimidos alcancen la libertad tan preciada que tu señor nos ofreces hoy señor te presentamos en fe a todos los enfermos que nos han pedido oración y te pedimos que los alivies en su enfermedad y que les des la salud haz que crezcan en la fe en la esperanza y que reciban la salud para gloria de tu nombre para que tu reino siga extendiéndose más y más en los corazones a través de los signos y prodigios de tu amor que todos los corazones se conviertan a la palabra de dios y que tu señor mores en ellos con el don de tu espíritu santo cúranos señor jesús libéranos señor jesús sálvanos señor jesús danos la gracia y la alegría que nos falta también danos la paz en nuestros corazones y en nuestras vidas veranos de tantos ruidos que no permiten que te escuchemos e introdúcenos en el silencio de tu corazón amoroso danos el amor danos el perdón danos misericordia danos el don de orar para comunicarnos contigo todos los días y en todos los momentos de nuestra vida amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga